Vamos a seguir amigos, dice la siguiente noticia Bolaños, advierte que la amnistía es imparable y denuncia la cacería del PP contra el Tribunal Constitucional. Bueno, esto es increíble, que la amnistía es imparable, ya veremos si es imparable. Tú no eres quien para decir que la amnistía es imparable, lo tendrán que decir los jueces. Exactamente, es como una invasión continuamente a las competencias judiciales en este país y además el Partido Popular puede opinar exactamente igual que el Partido Socialista o cualquier otro partido lo que estime conveniente. Y si no está de acuerdo con una decisión judicial, la puede respetar, acatar, y porque no se puede opinar en este país ya de las decisiones judiciales. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene una patata caliente, bueno, tiene unas cuantas en esta legislatura. Hay un agotamiento en este momento, tanto en los jueces, en los fiscales, me transmiten, fue un término del Poder Judicial y muchísimo cansancio. Hay gente muy preocupada por el futuro judicial en este país y también yo creo que los ciudadanos están muy cansados de ver todas estas batallas, para nada, porque lo importante es la gestión y sacar a España económicamente adelante. Y esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo. Nuestra deuda externa sigue creciendo y no somos un ejemplo precisamente de gestión económica ni de creación de empleo en este país. Y de eso si te fijas no se habla. Bueno, ¿cómo se va a hablar en los medios del fango, la mentira y la manipulación que los domina todo Pedro Sánchez? No, no. Eso hay que ocultarlo. Hay que decidir que vivimos en un país maravilloso al estilo como hacen los medios en Corea del Norte.